Mi nombre es Evelyn de Aguirre, soy la presidenta de la Asociación Psoriasis Nueva Vida de El Salvador, una asociación que se encarga de visibilizar el tema de la psoriasis y la artritis psoriasis. El Día Mundial de la Psoriasis es el 29 de octubre, así como lo es el Día Nacional, este día lo estamos nosotros pues conmemorando y es un día dedicado a dar voz a los más de 125 millones de personas en el mundo que padecen psoriasis, una enfermedad crónica, una enfermedad sistémica, una enfermedad que la puede padecer cualquier persona a cualquier edad, que no es contagiosa, es el sistema inmunológico, el que no funciona mal y este viene a dar esas placas rojizas en codos, en rodillas, en cuero cabelludo, una enfermedad que tiene que ser atendida por el dermatólogo y otros especialistas más, porque es una enfermedad que puede abarcar también las articulaciones y convertirse en artritis psoriasis, así como otras enfermedades asociadas. Este es un día muy importante porque nosotros lo que queremos es sensibilizar, es dar a conocer este tema, decir la psoriasis no se contagia, lo puede padecer cualquier persona, pues como ya lo habíamos mencionado y necesitamos la comprensión de las personas que nos rodean, así como los formadores de decisiones y nuestro Ministerio de Salud haga campaña educativa acerca de esta enfermedad, que haya acceso a medicamentos, que haya abastecimiento de medicamentos y que la cabina de fototerapia que tenemos en el Hospital Rosales vuelva a funcionar pronto porque es un tratamiento que está todavía arruinado y no lo han reparado, ¿verdad? Ese sirve para 19 enfermedades más de la piel y como asociación se tuvo esa gestión de tener estas cabinas de fototerapia en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel de Santa Ana y en el Rosales para que sirviera la población. Entonces ese es el llamado también, lo necesitamos, ese tratamiento. Hay muchas personas que están abandonadas sin un tratamiento y necesitamos que se nos ponga atención en ese tema. Gracias.